¡Suscríbete al canal! Bien, bien. Sabemos que usted está recibiendo afuera, ¿no? ¿En el exterior? En Estados Unidos, sí. En Minneapolis, Minnesota. En Minneapolis, iba a decir Minnesota. Bueno, lo iba a decir bien, iba a decir Minnesota. Queríamos que nos cuente un poquito cómo ve la situación en la Argentina. Ahí Gustavo va a preguntarle algo o va a hacer una introducción al tema. No, sé que Ernesto tuvo una batalla. Está... Perdón, el animal está suelto. Está. Tuve una batalla muy divina con respecto a las vacunas, ¿no? Porque, recordemos, hagamos un recuerdo. Primero, las vacunas envenenan. Después, la vacuna, digamos, tiene que ser la segunda dosis y no hay más. Y ahora la China, la Sinophag, pero era la Sinovac, bueno, toda una confusión. Y Ernesto echó un manto de claridad en un par de twitters bastante duros. Quiero reconocer la interesa, porque además de ser un biólogo molecular de excelencia, que da clases en el exterior y reside en el exterior, tuvo la valentía de enfrentar a estos desinformadores y difamadores, ¿no, Ernesto? ¿Es así? Sí, un poco es así. Bueno, la situación me da para menos que eso, ¿no? Creo que la situación es tan dramática en la Argentina, en todos lados, que dejar sueltos a estos desinformadores, en lo que en realidad en la Argentina es casi único, ¿no? Este boicot permanente a lo que sea cualquier solución, porque uno puede estar en contra de algunas medidas, en varios países ha habido oposición a medidas de cuarentena, pero una vez que se toma una decisión en general, en lugares donde ha habido, donde hay oficialismo y oposición, en general se acepta y, bueno, se entiende que hay un bien superior, ¿no? En la Argentina hay medios, y bueno, oposición política, que ciertamente no se detienen en nada si sirve para el oportunismo político de tratar de que al gobierno le vayan las cosas mal, ¿no? Y, bueno, los titulares de Clarín con las vacunas esta semana y la semana pasada. La última me resultó infuriante, en la cual pusieron a Mauro Viale, y abajo un titular que decía, los chinos reconocen que la vacuna, que sus vacunas no son tan eficientes, o algo así. Lo cual es mentira, ¿no? Ningún chino reconoció semejante cosa, ni es verdad que sea así. Sí, pero este constante erosionar la confianza pública en las vacunas, y obviamente no es ingenuo lo que hicieron, ¿no? No es que hablaron de la vacuna polaca, digamos. Hablaron de una vacuna que es la que está llegando a Argentina, entonces... Y la cantidad de mensajes que recibo de gente que está asustada, que dice, mi mamá se vacunó con esa vacuna y ahora resulta que no sirve de nada. Y, bueno, todo falso, ¿no? Todo falso sobre premisas científicas absurdas que no les interesa en absoluto. Bueno, así que, qué sé yo, a mí no me gustan las verdades más o menos ciertas, valga la redundancia, y dejar pasar esas cosas me parece nefasto. Leer algunas de las cosas que se dijeron en el momento, porque hubo un titular de Clarín, China ahora admite que sus vacunas tienen una baja efectividad. Y lo que decía Ernesto es que surge de un funcionario chino que explicó, digamos, creo que, digamos, yo no sé chino, pero después hubo traducciones que mejoraron la interpretación, ¿no? Porque uno tiene que leer los libros y traducidos, no es lo mismo que traduzca uno que traduzca otro, ni menos que traduzcan los de Clarín o los de Infobae, que distorsionan absolutamente todo. Pero está claro que lo dice en el mismo tuit Ernesto, además de poner esto de titular de Clarín, que yo me enteré ahí. Le cuento algo, Ernesto. Mi mujer se vacunó, es odontóloga y se vacunó con Sinovac. Tuvo una crisis de angustia el lunes tremenda. O sea, yo lo padecí porque los contactos, los que decían, no, tiene el 3%, la confundían con Sinovac. Y Ernesto dice lo que decía el chino en el tuit, dice, lo que no hizo, lo que hizo, perdón, no es reconocer que sus vacunas son ineficaces, que es lo que maliciosamente se sugiere, y se repite en una campaña vulgar y feroz. Lo que hizo es reconocer que la ciencia, en particular la de las vacunas tradicionales, se puede mejorar. Así funciona la ciencia. Eso es lo que decía Ernesto. Por eso está en nuestro programa, para que clarifiquen. Porque la gente, no sé, juegan con el temor de la gente, ¿no, Ernesto? Exactamente. Y encima con mentiras, ¿no? Porque, como dijiste, confunden Sinovac con Sinopharm, que no es la misma vacuna. Pero además mienten, ese 3% que dijeron algunos comunicadores, eso era un modelo que no tenía ni pies ni cabeza, no existe una vacuna que tenga 3% de eficacia. 3% es lo que llamaríamos dentro del error de cálculo. O sea, sería una vacuna que tiene cero efecto. ¿Cómo pudieron llegar hasta una fase 3 una vacuna sin efecto? Eso fue mentira. Fue una torpeza de un análisis de alguien en Chile que fue levantada por cómo se hace todas las cosas, ¿no? Se levanta la mentira o la verdad parcial sin explicar. Se levanta ese pedazo y se lo usa, se lo utiliza para un fin político. Está claro que, primero, no era la misma vacuna que es la que se está dando en la Argentina. Y, segundo, estas dos vacunas han mostrado ser eficaces. Pueden ser menos eficaces que otras vacunas. Y eso es, como decías vos, es lo que en chino... Yo tampoco leí la noticia en chino, la leí en inglés. Pero eso es lo que las autoridades chinas reconocieron, que hasta empezar con estas vacunas no se sabe cuál es la mejor. Era muy probable o posible que la vacuna de esta china fuera la mejor. De hecho, una de estas vacunas fue la primera en mostrar datos prometedores ya en abril del año pasado. O sea, estamos hablando de hace un año. Después, las otras vacunas resultaron ser mejores, con lo cual el chino este de la oficina de medicamentos de China dijo, bueno, cuando volvamos a revisar esta vacuna y a hacerla mejor, vamos a tener en cuenta qué dieron los resultados en la vida real, es que hay vacunas que son mejores. Vamos a hacerlo mejor. Eso no quiere decir que la que tenemos es mala, por supuesto. Doctor, ¿qué tal? Adrián Álvaro lo saluda. Adrián, ¿qué tal? La verdad que cuando uno no quiere entender, es más fácil no entender, ¿no? Cuando uno tiene ganas de estar enojado, es más fácil estar enojado. Entonces, nos podemos hacer los estúpidos, podemos simular demencia, podemos decir que los chinos dicen que su vacuna no sirve, y podemos decir que el presidente le echa la culpa a los médicos por la pandemia porque se relajaron, ¿no? Esto, la verdad que yo me pregunto, el que escuchó el discurso de Alberto, y cree que Alberto dijo que los médicos se relajaron y que eso aumentó la pandemia, o es popa, perdón, no me gusta utilizar este término, o es estúpido, o es mala leche, una de las dos, porque la verdad que, digamos, usted me corregirá, doctor, es un término técnico hablar de la tensión del sistema. El sistema se tensa y se relaja, relajación del sistema. Sistema de salud se tensa y se relaja. Empieza la pandemia, marzo del año pasado, se tensa el sistema. Además, no salíamos, o sea, ¿a qué salíamos? Si el dolor de muela era insoportable y no lo solucionábamos con clavo de dolor, nos íbamos al odontólogo, pero ya, el que quería ir al cirujano, me quiero retocar la nariz del cirujano plástico, no, eso no lo vamos a hacer. Ronco mucho, tengo que ir al otorrino al agingólogo, bueno, me pondré tapones en las orejas para escucharlo, pero, es cierto que el sistema se relajó con el paso del tiempo y de golpe, yo pasé por el oculista, que podría haber esperado para pasar por el oculista, pasé por el otorrino, por el tema de los ronquidos, pero de eso se trata. Ahora, consiguen, son tan perversos, que consiguen que los médicos se enojen con el que está protegiéndolos, con el que está tratando que haya menos casos, y no se enojen con el que abrió las escuelas para que se enfermen todos, con el que prohibió el estacionamiento en la zona céntrica y circular con automotor, para que tengamos que enfermarnos en el transporte público, el que empujó, con el que empujó la segunda ola, no se enojan, y se enojan con el que, y aparte, vamos a decirlo con todas las letras, Larreta dijo que los 58.500 muertos del COVID eran una anécdota. Nosotros no nos vamos a llevar por la anécdota para hacer las políticas educativas. La anécdota, son 58.500 muertos. Eso pasó desapercibido. Perdón, doctor, estoy un poquito... Necesitaba acercar. No, me parece muy bien. No, doctor, bueno, la manipulación... Hay una... Sí. Con relación a lo que habló al principio usted, diciendo cuál era la situación en la Argentina, me gustaría que nos dé su opinión, porque en estos momentos estamos con unas medidas muy restrictivas. Primero queríamos que nos diga si esas medidas son adecuadas o todavía tenemos que restringirlas más. Y por el otro lado, me gustaría saber qué es lo que opina con relación... Estamos viviendo una situación muy particular que tiene que ver con la presencialidad en los colegios. Me gustaría su opinión al respecto. Sí, bueno, claramente la situación actual es bastante dramática o por lo menos crítica en cuanto al elevado número de casos que han ocurrido muy rápidamente, ¿no? Eso está claro. Las medidas tomadas, bueno, las últimas medidas son buenas. Todo lo que sube a la restricción es bueno. No sé si alcanzan, ¿no? Una cosa que hemos visto durante todo el año y lo han visto los países que han tenido las peores primeras olas y segunda ola, sobre todo en Europa, si uno toma el ejemplo de países como Gran Bretaña, Francia, aún Alemania, países que se rehusaron a volver a cuarentenas, volvieron a cuarentenas muy estrictas, ¿no? Gran Bretaña acaba de salir de dos meses de cuarentena muy, muy estrictas, ¿no? No estamos hablando de nocturnidad, ¿no? No estamos hablando simplemente de no salir a la noche. Gran Bretaña estuvo en cuarentena estricta, absolutamente estricta. Bueno, gracias a eso salieron, gracias a eso más la vacuna, ¿no? Otros países también han bajado, como Francia, con grandes restricciones, muchas más restricciones que esto que se está haciendo en Argentina. Ojalá alcance con esto. Este momento tiene una característica distinta al año pasado, y es que estamos en comienzo de vacunación, o por lo menos estamos en proceso de vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, el simple hecho de que ya haya más del sesenta y pico, casi setenta por ciento, de mayores de ochenta vacunados, creo que un número parecido de mayores de setenta, hay un treinta por ciento de mayores de sesenta ya. Bueno, eso va a traer cierto alivio en cuanto a la letalidad, ¿no? Va a haber esta ola de contagios, espero que en dos semanas, cuando empezamos a ver los muertos, y van a ser muchos, no sean tantos como lo que pudo haber sido. Eso es a favor de lo que está ocurriendo. Espero que estas medidas de restricción alcancen para, bueno, por lo menos transitar esta ola de la mejor manera posible en cuanto a lo peor que se viene, ¿no? Podría ser medidas más restrictivas y en otro lado se han tomado medidas más restrictivas. Hay países que lo han hecho. Es una discusión política sobre el balance entre mantener la economía un poco abierta como para que la gente pueda tener su trabajo y su sustento y el mantener la vida de las personas. Es un balance que la política tiene que decidir cómo se hace. El mismo tema con las escuelas, ¿no? Las escuelas, yo creo científicamente, epidemiológicamente, no hay duda de que las escuelas son un lugar de amplificación de la circulación del virus. No hay duda en el mundo, eso está clarísimo. Ahora, uno puede políticamente, como el gobierno, bueno, sobre todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero el gobierno nacional también hasta la semana pasada, uno puede sostener que la presencialidad de los chicos en la escuela es un bien superior al incremento de casos. Bueno, uno puede evaluar eso diciendo lo siento, pero vamos a sufrir un poco más para hacer sufrir un poco menos a los niños. Eso se puede hacer. Ahora, lo que hay que saber es que se está tomando un riesgo y el riesgo fue, claro, el riesgo fue abrir escuelas y como vemos los números hoy, el incremento del virus en los chicos chicos que después los llevaban a sus casas es innegable. Así que hay que discutir estos temas con la verdad en la mano, ¿no? era un riesgo, se hizo igual, el riesgo ocurrió, para a mí entender el riesgo de que el virus iba a circular más ocurrió y bueno, ahora hace falta poner el freno de dos semanas, de vuelta el ejemplo de otros lados es mucho más que dos semanas, las escuelas estuvieron cerradas en otros lados mucho más tiempo, ¿acá dónde estoy yo? En Minnesota se había abierto el estado, en noviembre subieron, fue la segunda o tercera ola en Estados Unidos, subieron tanto los casos que se cerró todo. Las escuelas acá no abrieron durante todo el año hasta recién ahora en marzo y abrieron optativas, o sea, que las familias que no se sienten cómodas mandando a sus hijos a un posible contagio no lo tienen que mandar. Pero se cerraron bares, se cerraron restaurantes completamente desde noviembre a enero. Esto en Estados Unidos donde uno escucha decir que todo está librado al azar y por eso hay tantos miles de muertos, en parte sí, pero en parte no. Lo que está ocurriendo en este momento es sobre todo con lo que está empujando la ciudad de Buenos Aires es un poco irresponsable, ¿no? Porque no solo se están tomando medidas que para mi gusto mantener la presencialidad, la apertura, no solo son posiblemente nocivas en cuanto a lo epidemiológico, pero además se hace basado en mentiras. Estamos hablando con el científico, el biólogo molecular, inmunólogo, biotecnólogo en anticuerpos monoclonales. Es el doctor Ernesto Resnick, es así el apellido. Ignacio, pregunta. Muy brevemente quería citarle al doctor unas palabras que tienen que ver con lo que usted dijo recién. Puede haber opiniones fundadas que sostengan quizá la necesidad de la presencialidad como opiniones fundadas que sostengan que es un peligro para el aumento de casos. Pero, ¿qué es lo que le quería plantear? Que esto es lo de Buenos Aires es lamentablemente lo político en el peor sentido de la expresión. El 26 de enero de 2021 el vicejefe de gobierno de la ciudad Diego Santilli sostuvo en una entrevista que si hay pico de casos como hubo en Europa se podría llegar a cerrar las escuelas 15 o 30 días. simplemente ese detalle para que en el caso que vivimos nosotros no son opiniones fundadas aunque una pueda discrepar pero las respeta porque son fundadas para mantener la presencialidad. Es decir, son opiniones de momento lo que más conviene políticamente para el momento como dice un famoso periodista argentino para caranchear. Era simplemente ese comentario. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno tiene como meta la oportunidad política como es lo que está ocurriendo uno tiene la desventaja de que no necesita ser consistente no necesita tener un discurso que tenga sentido en marzo o febrero y ahora. No les importa porque en realidad en ese momento cuando dijeron eso era un modo de mentirosamente sacarse de encima el tema diciendo no te preocupes cuando esto se desboque lo vamos a volver atrás. No, está claro que nunca pensaron en hacer eso. De vuelta, en este momento la Ciudad de Buenos Aires es posiblemente el peor lugar de la tierra en cuanto a contagios. El simple hecho de que no se tenga en cuenta en este momento cerrar o por lo menos que la Ciudad de Buenos Aires insista con no cerrar es porque ciertamente en este balance de riesgo no les interesa absolutamente nada lo que ocurra con la parte epidemiológica si es un oportunismo político en cuanto a que bueno como signo político cuanto cuanto peor mejor para ellos no sé si es eso no sé si es un fanatismo esotérico en cuanto a que la escuela es un valor superior a la vida y la vida de las personas no lo sé hay que preguntarle a ellos pero está claro que son completamente inconsistentes en el mensaje porque el fin último es político doctor para terminar por mi parte no sé Susi si volviendo al punto inicial de las vacunas para darle tranquilidad a nuestros oyentes usted es especialista digamos en biología molecular sabemos que en Estados Unidos se están aplicando tres vacunas y acá en Argentina se están aplicando vacunas que en Estados Unidos no se aplican es la Sputnik que es la Sinofan y que es la AstraZeneca son efectivas unas y otras más allá de que sean mejores unas que otras son todas efectivas eso no cabe ninguna duda y de vuelta hay que distinguir dos tipos de efectividad son efectivas todas en cuanto a prevenir tener la enfermedad siquiera o sea tener hasta síntomas algunas en esa parte son mejores que las otras y ahí es el número que es el 95% de efectividad de Pfizer o hasta la Sputnik cerca y el 70% de la AstraZeneca pero la otra efectividad que es en cuanto a prevenir que la enfermedad progrese de manera severa y en el peor de los casos la muerte todas parecen producir gran efecto esto es relativamente simple porque la vacuna no es más que esencialmente lo mismo que el virus pero inocuo o sea la vacuna prepara el sistema inmune para responder al virus para luchar contra el virus todas las personas la mayor parte de las personas el 99% de las personas que se infectan con el virus eventualmente terminan venciendo al virus con su sistema inmune bueno la vacuna lo que hace es preparar al sistema inmune para que pueda luchar contra el virus desde el primer día con lo cual es una gran ventaja y eso es lo que hace que las vacunas permitan pasar la severidad o evitar la severidad de la enfermedad por eso son tan efectivas y voy a insistir con el tema todas las vacunas son muy buenas bueno doctor usted sabe que como dice nuestro compañero Adrián Alborico de Kipper que está aquí el tiempo en la radio es un tirano prófugo la verdad que nos quedaríamos escuchándolo toda la tarde nos vamos a volver a llamar la semana que viene así que de 19 a 21 elijo el horario después se va a comunicar nuestra producción con usted porque tenemos que seguir hablando sobre el tema muchísimas gracias 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 Gracias.